Con una economía tan volátil como la que existe hoy en día, cada vez estamos ante un riesgo mayor de perder nuestro dinero e inversiones. Inflación, escasez, aumento del precio del petróleo y las materias primas, una guerra entre Rusia y Ucrania y hasta una pandemia. Todos estos escenarios han creado mucha incertidumbre en la población mundial, impactando diferentes mercados de inversión y poniendo en riesgo la estabilidad financiera de millones de personas. El índice Nasdaq Composite tuvo su peor mes en casi dos años en enero, cayendo por 9%. La curva de rendimiento de los bonos se invirtió ligeramente en diciembre entre los bonos a corto plazo y los de largo plazo. El costo de la energía subió 32% en el último año y el precio de la gasolina sigue representando una gran preocupación para muchos. Ante esto, resulta imposible no preguntarse, ¿qué será de nuestro dinero e inversiones si no tomamos acción? Pensando en eso, hemos creado este episodio en el que te daremos 7 consejos para proteger tu dinero de la inestabilidad de un mercado volátil como el de hoy. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Novarice, tu canal de educación financiera. No olvides suscribirte y darle un like a este video. Pero antes de comenzar, repasemos algo muy importante. Los anuncios recientes relacionados con la inflación. El índice inflacionario en Estados Unidos continúa aumentando, preocupando a muchas personas en todo el país. Esto no solo representa un riesgo para las finanzas individuales, sino que también es una amenaza para las grandes empresas, lo que al final podría traducirse en pérdidas millonarias para los inversionistas. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor, CPI por sus siglas en inglés, aumentó a 8.5% en comparación con el año anterior, superando así la cifra de 7.9%, que sorprendió a todos en febrero. El precio de la gasolina subió por 18% y el de los alimentos por 8.8%, una cifra que no se veía desde el año 1981. Solo durante el mes de marzo, la inflación subió 1.2%, impulsada también por el aumento en los boletos de avión, inmuebles, seguros de carro y atención médica. La economía y las inversiones se mueven en base a la confianza de las personas. Y con un índice inflacionario tan alto y en constante aumento, es difícil que las personas confíen en la moneda nacional y en las políticas económicas. Por eso, es muy importante estar siempre un paso más adelante para proteger nuestras inversiones. Veamos las 7 formas principales de lograrlo. La número 1 sería Diversifica con inversiones no relacionadas. En el mundo de las inversiones, siempre oímos que mantener un portafolio bien diversificado es esencial para proteger nuestro dinero de posibles caídas en los mercados. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Independientemente de la industria, invertir siempre implica riesgo. Y este riesgo es aún mayor en tiempos de volatilidad. Para que la diversificación de nuestro portafolio sea efectiva, debemos poner nuestro dinero en diferentes mercados no relacionados, como por ejemplo bonos, materias primas, bienes raíces, criptomonedas, metales preciosos o acciones. ¿Recuerdas el dicho no pongas todos los huevos en una misma canasta? Esto es exactamente a lo que nos referimos. Invertir tu dinero en diferentes mercados es la mejor manera de proteger tu dinero en tiempos inflacionarios o en un mercado volátil. La número 2 sería Establece un plan de inversión. Antes de comenzar a invertir, es muy importante que tengas un plan de inversión. Cuando se trata de invertir, las cosas no deben hacerse al azar. Antes de invertir tu dinero, asegúrate de hacer un estudio detallado de las condiciones del mercado en el que planeas invertir, ya sea en la bolsa de valores, bienes raíces, cripto o cualquier otro activo. Además de eso, debes analizar tus propias finanzas. Un buen plan de inversión debe basarse principalmente en Conocer tus condiciones financieras. Establecer objetivos alcanzables. Fijar un presupuesto de inversión. Una vez sepas esto, te será mucho más fácil encontrar el tipo de inversión que mejor te conviene. Además de eso, también es importante hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a perder? ¿En qué plazo esperas conseguir rentabilidad? Obtener asesoría profesional para invertir tampoco está de más. Es importante que siempre te mantengas al día con los movimientos del mercado que elijas y lo estudies para conocer los antecedentes y poder anticipar futuros cambios. El número 3 sería invierte con dinero a largo plazo. Al momento de invertir, siempre debes pensar a largo plazo. Esto te permitirá trazarte metas reales y no caer en decepción, ya que obtener buenos ingresos toma un poco más de tiempo de lo que tú crees. Este punto aplica especialmente para la bolsa de valores. Si estás buscando invertir todo tu dinero en la bolsa de valores para obtener buenas ganancias de forma rápida, entonces el mercado de las acciones no es para ti. ¿Por qué te decimos esto? Pues obtener dividendos de tus acciones puede tomar algo de tiempo. Y si utilizas todo tu capital para invertirlo en acciones, ¿qué pasaría con tus cuentas por pagar? ¿Te imaginas lo complicado que puede ser la cosa si se presenta una caída en el mercado? Tan solo en el año 2015 el mercado cayó por 10% y se mantuvo así durante varias semanas, poniendo a muchas personas en aprietos. Y aunque el mercado de las acciones suele moverse con mucha rapidez, no podemos olvidar momentos de caídas constantes como por ejemplo el primer semestre del año 2020. Cuando se trata de acciones, asegúrate de invertir dinero que no necesitarás por al menos un año para que así veas realmente cómo evoluciona tu inversión. La número 4 sería internacionaliza tus inversiones. ¿Sabías que existen más de 60 mercados importantes de la bolsa de valores en el mundo? Así es. Cuando se trata de invertir, siempre hay que ver mucho más allá de nuestras fronteras. Muchas acciones de los mercados de España, Australia y el Reino Unido usualmente pagan dividendos por hasta 3%, lo cual resulta una muy buena opción en comparación con la curva de rendimiento de los dividendos en Estados Unidos, que desde hace un tiempo se mantiene por debajo de 2%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que por muy corta que parezca la diferencia, tu dinero puede acumularse mucho más rápido en otros mercados. Incluso, puedes estar mejor protegido durante periodos inflacionarios internos. Por supuesto, invertir en otros mercados representa un desafío mayor. No solo geográficamente, sino también idiomáticamente. Por otro lado, están también los bienes raíces. Invertir en propiedades en otros países que resulten atractivos por temas turísticos, movimientos de negocio o crecimiento futuro puede generarte buen ingreso para el resto de tu vida. Número 5 sería reduce las pérdidas permanentes de capital. Como inversionistas, siempre tenemos que estar preparados para la posibilidad de tener pérdidas. Ya sea la pérdida de un buen inquilino o una de caída en los valores de alquiler, una caída en los mercados de valores o la caída del precio de las criptomonedas. Las pérdidas siempre surgirán. Y eso es algo que debemos aprender a aceptar. Ahora, cuando se trata de pérdidas, estas las podemos dividir en dos tipos. Las pérdidas a corto plazo y las pérdidas permanentes. Las pérdidas a corto plazo son aquellas que se dan de forma repentina por algún periodo específico. Por ejemplo, una caída temporal en el mercado de valores. Las pérdidas permanentes, por otro lado, son aquellas que suelen ocurrir como consecuencia de situaciones difíciles que nos llevaron a tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, cuando el mercado de valores tiene una tendencia a la baja, muchas personas comienzan a vender sus acciones por miedo a que su inversión se reduzca aún más. De acuerdo con el director de inversiones de TFC Financial Management, Daniel Kern, la estrategia más importante que debes implementar durante las tendencias a la baja es hacer todo lo posible para evitar pérdidas permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Sí, sabemos que es normal querer aliviar las pérdidas financieras, pero los mercados de inversión se corrigen por sí mismos con el tiempo y no nos podemos dejar llevar por las emociones. Si vendemos nuestras acciones, criptomonedas o propiedades durante una situación complicada, podríamos estar convirtiendo una pérdida temporal en una pérdida permanente. Además de eso, una investigación de TFC Financial Management mostró que los inversionistas que venden sus acciones durante o inmediatamente después de una caída del mercado tienen rendimientos a largo plazo más bajos que aquellos que esperan hasta que el mercado se recupere. Ahora vamos con la número 6. Prepárate para las caídas y subidas. Sí, los tiempos difíciles siempre existirán sin importar en qué mercado inviertas. Esto es algo que debemos asumir desde el principio. Lo importante es que siempre estés preparado para las caídas. La combinación entre acciones, bonos, dinero ahorrado y algo de bienes raíces pueden ser la solución para navegar en tiempos difíciles de una manera más cómoda. Por supuesto, también existen mercados que ofrecen muy buenos rendimientos en épocas específicas o que presentan una evolución más acentuada a largo plazo. Desde el mínimo registrado en el mercado en 2009, los dos sectores bursátiles del S&P 500 que han subido son el de las empresas que promocionan bienes o servicios de consumo no esenciales, que ha subido en 639%. Y la industria de tecnología, que ha crecido un 565%. La industria de consumo no esencial se ha beneficiado de fuertes gastos de los consumidores, siendo impulsada principalmente por empresas como Amazon, Home Depot, Netflix y Nike. Por otro lado, la industria tecnológica ha visto una evolución enorme desde hace más de una década, ofreciendo muy buenos rendimientos. Los principales impulsores de este mercado son Apple, Meta Platforms y las empresas madre de Google, Alphabet. Cuando evalúas los movimientos de los mercados y haces tus inversiones tomando en cuenta los altibajos que pueden ocurrir, entonces serás un inversionista más inteligente y exitoso. Ahora vamos por la número 7. Asegura todo lo que puedas asegurar. Un seguro es una de las cosas más importantes que debes tener cuando se trata de inversiones en bienes raíces. Una propiedad es un bien físico y por eso puedes sufrir daños, arriesgando todo el capital que invertiste. La cobertura que necesitas dependerá del tipo de inmueble. Por ejemplo, puedes asegurar tu hogar con una póliza de propietario de vivienda y tu propiedad comercial con una póliza comercial. Y a medida que tu portafolio de inversiones se expande, también debes considerar expandir tu cobertura para incluir protección contra desastres naturales, incendios o cualquier otro evento catastrófico imprevisto. Ya sabes, proteger tu portafolio de inversiones es posible y es algo en lo que debes trabajar especialmente en tiempos como los de hoy. Los últimos años nos han demostrado lo impredecible que puede llegar a ser el mundo y en cualquier momento nos puede sorprender otro evento que cambie para siempre el rumbo de nuestras vidas. Tú, ¿cómo proteges tu portafolio de inversiones? ¿Aplicas alguna estrategia que quieras compartir con nosotros? Nos encantaría leerte. Y aprovechando que estás aquí, no te olvides de ver este episodio que complementará absolutamente todo lo que aprendiste en el día de hoy. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo episodio.